A los 64 minutos, Josué Mitchell se inventó una acción que terminó en un golazo. En el momento fue que a Franza Mora le quedó muy larga y decidí ir por la bola muy convencido. Me salió el defensa lateral, forzé con él, la tiré hacia el centro y le pegué cruzado y me tuve fe y entró. La celebración del jugador fue con todo. Se quitó la camiseta y observó a la afición. Este tanto tuvo una dedicatoria especial. Su padre. Sí, muchas cosas. Porque he trabajado duro también. He entrado de cambio y algunas veces me salen, algunas veces no me salen. Y cuando no me salen, lo recalcan mucho. Y gracias a Dios que se me dio y lo celebré también. Porque mi papá está pasando por una situación muy complicada. Le diagnosticaron cáncer y casi por esa noción es como para él. Y es que el padre de Josué siempre ha estado durante los momentos de este delantero. Para mi papá. Sí, para mi papá. Y las malas y las buenas siempre he estado ahí. Durante algunos tramos del partido, los aficionados se metieron con el desempeño del futbolista. Por eso también la forma de celebrar el golazo que consiguió ante Carmelita. Ah, sí. Es un momento muy complicado y lo sentí. Lo sentí. También lo quería celebrar para mi hijo, pero sí, me salió mucho, mucho la cólera. Entonces, más que todo, sí lo viví con todo y el ego. Un gol con dedicatoria y que colaboró con los tres puntos de los Guerreros del Sur.